Muy buenas tardes, aquí haciendo un video de una entrega de carpas, de sillas, de mesas, ya que nos hicieron una orden de comprar carpas y sillas y mesas, al 7, 14, 2, 10, 94, 10, para aquellas personas que quieran ordenar o comprar carpas para sus eventos, gente de negocio o gente que tenga un Porsche que quiera cerrar o que quieran poner para un carro, al 7, 14, 2, 10, 94, 10, para hacer su orden, tenemos la venta de carpas, de sillas, de mesas, de manteles, de todo lo que usted necesite para sus fiestas, al 7, 14, 2, 10, 94, 10, vendemos ligas, tapones, bolsas de arena, todo lo que usted necesite, al 7, 14, 2, 10, 94, 10.